bueno hablar de fútbol termina siendo pues algo que nos apasiona a todos con alianza desde mi llegada se hizo un trabajo de cuatro meses aproximadamente un diagnóstico se formuló un proyecto luego fue aprobado el proyecto y ahorita está en él en la ejecución alianza que hay estándares de alto rendimiento deportivo eso tiene que ver con cada uno de los pilares que tiene esta industria que ven dirección a temas de captación a temas de formación y a temas de competición es decir nosotros desde la parte administro deportiva tenemos que dar unos garantizados a la estructura para que sea una estructura sólida autosuficiente y eso se logra con esos tres pilares tenemos que tener unas estrategias de captación de primer nivel nos tendríamos que igualar con cualquier club del mundo no por la chequera sino por la manera como lo tenemos que hacer nuestra formación y educación para los chicos tiene que ser de primer orden top de primerísimo nivel y para eso obviamente traemos personas también de primer nivel como el profe daniel y todo su equipo de trabajo frente a ese tema pues él ahorita le va a dar unos unos tópicos unos tips de más o menos cómo es lo que se pretende y nosotros estamos hoy en unas obligaciones de poner alianza lima en los primeros lugares de las competiciones internacionales sobre eso obviamente hay una mega hay un hay algo que está diseñado y construido para los próximos cinco o seis años y sobre eso pues más adelante podríamos dar como tópicos hablar de la mega pero hoy queremos focalizar mucho en que cada uno de nosotros exponga su tema sobre eso hay un tema fundamental que hoy alianza va en dirección al tema de criterios fifa cuando hablo de criterios fifa hablo de infraestructura a lo del personal con que vamos a trabajar hablo de toda la parte legal de toda la parte jurídica y de toda la parte de su administración lógicamente me me toca la parte deportiva y sobre eso va a haber un trabajo de primerísimo nivel estamos invitando a cada uno de las personas que hace parte del área deportiva a que compitamos al cien por ciento sobre eso lo decía katia anteriormente queremos ser un equipo referente y para ser referente tenemos un camino queremos ser dominadores del fútbol peruano queremos tener un protagonismo a nivel suramericano que cuando se hable de cualquier equipo perdón de algún equipo del fútbol peruano se les venga la blanquiazul a la cabeza yo creo que ahí empezamos a dar unos tópicos ahoritica para mí es muy importante tener todo el respaldo el apoyo de personas como daniel porque creo y considero que puede ser la persona que más conoce hoy el fútbol peruano fundamental eso para los pilares que les hable el tema de la captación el tema de la formación y él nos tiene que garantizar que nuestro chico nuestros potrillos estén en las mejores competiciones en el país y en suramérica ya para redondear darle la palabra a daniel decirle que para mí igualmente y para toda la estructura es un verdadero orgullo trabajar con alguien que que lo que irradia y lo que nos deja es la tranquilidad de un ser humano con muchas competencias y un gran profesional